La ciudad donde vivo La ciudad donde vivo es mi cárcel y mi libertad La ciudad donde vivo es un ogro con dientes de oro Un amante de lujo que siempre quise seducir La ciudad junto a Dios y el diablo, al funcionario y al travesti La ciudad donde vivo es un riñón limpiando un fusil Corazón, 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 corazón de cimento Corazón, 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 corazón de olvido Corazón, corazón, enfermo de polución Corazón, 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 corazón de neón Corazón, 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 corazón de neón La ciudad donde vivo es un monstruo con siete cabezas Es un pájaro herido envuelto en papel celofán Un inmenso barril de cerveza que de repente puede estallar La ciudad donde vivo es el templo con dientes de oro Corazón, 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 corazón de neón Corazón, 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 corazón de neón Corazón, 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 corazón de oligón Corazón, 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 corazón de cemento Corazón, 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 corazón de oligón Corazón, corazón, enfermo de polución Corazón, 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 corazón de neón